Día 496. Hoy las noticias más importantes vienen desde el este. Aquí, después de asegurar la parte occidental del canal, los ucranianos lanzaron la siguiente fase de la operación. Cruzaron el canal y empezaron a tomar Klitschivka en un embolsamiento. Después de que los rusos perdieron el control sobre el bosque, esta parte de su línea defensiva se debilitó bastante. Los rusos no solo sufrieron un fuego cruzado omnipresente, sino que sus suministros se muy mermados debido al amplio control visual sobre las zonas de campo y a la ausencia de carreteras. Los ucranianos explotaron esta debilidad descargando su artillería sobre el principal centro logístico ruso de este grupo, Andriivka. Así que el tiempo jugó a favor de Ucrania y mientras los ucranianos llevaban a cabo operaciones en otro lugar, las tropas rusas en esta zona empezaron a sufrir escasez de equipamiento básico. Era el momento perfecto para romper la defensa rusa. Para penetrar rápidamente las posiciones rusas, despejar todo el terreno posible e impedir que los rusos se plantearan siquiera contraatacar, los ucranianos utilizaron tanques. Los tanques avanzaron a lo largo de los cinturones de árboles y utilizaron proyectiles de gran potencia explosiva para demoler las trincheras rusas y cualquier otra fortificación. A cada incursión de este tipo le seguía inmediatamente un asalto de infantería que despejaba y aseguraba completamente las posiciones. Los asaltos en la orilla oriental del canal tuvieron mucho éxito porque los ucranianos consiguieron avanzar hasta un kilómetro y medio hacia Klitschivka, penetrando lentamente en la retaguardia rusa. Y esto es extremadamente importante porque todo el flanco sur de Vahmut depende solo de dos robustas fortificaciones, una al norte de Klitschivka y otra al oeste de esta población. El hecho de que los ucranianos hayan avanzado un kilómetro y medio significa que una de estas dos fortificaciones ha caído. Si nos fijamos en las imágenes de satélite podemos ver que se trataba de un punto fuerte increíblemente robusto, que consiste básicamente en una red de trincheras justo cerca de la línea forestal. Así pues, al realizar un avance tan rápido, los ucranianos tomaron por sorpresa a los rusos con una penetración tan profunda, sin darles la oportunidad de dotar adecuadamente de hombres y equipos a una estructura tan formidable. La tercera brigada de asalto ucraniana contaba con tal desarrollo de los acontecimientos y estaba preparada para presionar a los rusos sin parar. En el momento en que estas posiciones fueron despejadas, las unidades de asalto ucranianas se desplegaron a la siguiente. Los combatientes entraron en las fortificaciones rusas y despejaron las trincheras de forma constante y tomaron cautivos. Pero esto es solo el principio. Desgraciadamente para los rusos, los ucranianos también han aprovechado simultáneamente sus recientes avances en el bosque y sus alrededores para desarrollar el segundo eje de avance que rodeaba Klitschivka y lentamente establecía las condiciones para el cerco de la principal fortificación rusa. Hoy, varios combatientes ucranianos de diferentes destacamentos han informado que los ucranianos han desplazado finalmente a los rusos fuera del bosque. Un combatiente declaró que hoy el bosque al norte de Klitschivka era indistinguible del infierno. Fuentes rusas informaron que la artillería ucraniana estaba tan concentrada en esta zona en particular como si pretendieran borrarlos de la faz de la tierra. Los soldados ucranianos afirman que esta noche es decisiva y si consiguen asegurar las posiciones recién ganadas, entonces los rusos tendrán que empezar a hacer las maletas. En resumen, los ucranianos han penetrado en la defensa rusa simultáneamente desde dos flancos y están rodeando con eficacia la fortificación rusa más robusta de esta zona. Lo ideal sería que intentaran tomarlas sin luchar porque no solo es una de las redes de trincheras más extensas que se han desarrollado, sino que además está situada en una colina y cerca del pueblo, lo que facilita mucho el abastecimiento de las tropas. Parece que esto no va a importar y que los rusos van a retirarse para evitar que les metan en un embolsamiento. De hecho, la inteligencia ucraniana informa que los comandantes rusos ya han empezado a alejar sus puestos de mando de Klitschivka, lo que indica que el nivel de confianza en la defensa rusa es muy bajo. Si estás en contra de la invasión de Ucrania y quieres apoyar nuestro trabajo diario, considera hacer una compra en la tienda online UA Supporter. Aquí podrás encontrar un gran número de productos con símbolos ucranianos, no solo para mostrar tu apoyo a este canal, sino también a Ucrania. El enlace a la tienda online está en la descripción. Gracias por estar ahí un día más y hasta un nuevo reporte.